Bueno, ya estamos ya con el doctor Jaime Aristi Escuder, como siempre acá en Enfoque Final. Doctor, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Katherine. En el acuerdo que se firmó para que se retirara la demanda que había interpuesto la Sunland contra José Alejandro Ayuso y quien suscribe en Miami, se estableció que esa empresa no tenía derecho a demandar al Estado Dominicano. Esa cláusula se logró incluir en el acuerdo que fue presentado al juez estatal en Miami el 13 de octubre pasado, a pesar de que la Sunland y sus abogados se oponían a que se incluyera. Debo señalar que el abogado de la Sunland, contratado para demandarnos, fue Carlos Sufrón, de la firma Gray Robinson, el mismo abogado que había demandado al Estado Dominicano por 50 millones de dólares y quien se percató de que la información que emanaba de los interrogatorios enterraría a sus clientes. Nuestra victoria en la Corte Estatal de Miami, que se expresó en el retiro de la demanda, sin que yo tuviese que cambiarle una coma al libro El lado oscuro de la Sunland, debilitó el caso que tenía la Sunland en contra del Estado Dominicano, pues demostró que esa empresa había sido partícipe de violaciones constitucionales, legislativas y contractuales. Los abogados del Estado, la firma Holland and Knight, utilizaron el contenido del libro El lado oscuro de la Sunland para argumentar su defensa. De hecho, conversé con el abogado Eduardo Ramos, socio de esa firma de abogados y líder de la defensa del Estado, para aclararle y ampliarle algunas actuaciones de esa empresa en el país. Recuerdo que le señalé que la Sunland no tenía derecho a recibir un solo centavo del Estado Dominicano debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales, además de otras violaciones graves establecidas en el libro. Con la victoria de la República Dominicana quedó inmensamente satisfecho, porque definitivamente se ha hecho justicia. Katherine. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Entonces, esto era algo que, según lo que habíamos conversado ya hace algunos meses, se veía venir luego de esa lead que usted estuvo, pues, en parte protagonizando en el Estado de la Florida y que definitivamente no permitió a esta empresa, pues, demandar al Estado Dominicano. Es una noticia que ya venía con cola y que el día, bueno, ya esta semana se ha puesto en firme. Así como, usted ha tenido conversaciones con algunas personalidades del gobierno, ¿ha podido hablar sobre esto? No, no. Lo importante es que el Estado Dominicano se acaba de ahorrar 50 millones de dólares gracias a lo que fue nuestra lucha allá en Miami en contra de este caso y de esa empresa. Bueno, doctor, pues, muchísimas gracias. Esperemos que se lo agradezcan también. Otro. Bye, bye. Buenas noches. Gracias.